Bueno, mi nombre es Oranabel Camacho Segura, soy costarricense, estoy aquí en el convento de las hermanas Clarisas, en Maniadero, Baja California, es México, pero el señor me trajo hasta aquí, porque cuando yo entré aquí no había Clarisas en Costa Rica, por eso decidí venirme hasta aquí, y mi experiencia del llamado que el señor me ha hecho, es pues precisamente algo pues maravilloso, porque yo cuando estaba niña yo había pensado que quería ser monja, me decían, ¿qué quieres ser con ser grande? Y yo pues monja, pero yo ni sabía qué significaba eso, ni qué consecuencias traía, pero resulta que crecí, y ya como cualquier chica pues normal, en la escuela, en la secundaria, se me olvidó que quería ser monja, y me la pasé pues bien, me gustaba todo lo que le gusta a la juventud, del baile, este, divertirme, los muchachos, y en eso andaba, pues en esa onda cuando, cuando este, el señor me llamó a participar de los grupos de los catecúmenos, y desde que tenía 15 años ingresé a la comunidad, en mi parroquia, en San Rafael de Heredia, ahí empecé, y de ahí pues el señor me fue llamando, me fue llevando por un camino pues de salvación, porque este, a pesar de que tenía en mi vida pues muchas cosas, situaciones difíciles, problemas en mi casa, este, siempre tenía el alimento de la palabra de Dios, y eso me hacía sentir confortable, así, y cada vez que teníamos una convivencia, yo experimentaba como que una paz, una alegría, y eso me gustaba, y ya después de que regresaba a mi casa, como que todo se me, se me pasó a ser bien aburrido, este, los bailes y todo, como que ya no me llenaba, ya el mundo como que ya no era lo que yo quería, pero no sabía ni que quería, este, tenía novio, duré, la relación fue bastante larga, como unos cuatro años, y, y también me quería casar, entonces, quería ser mamá, y tener muchos hijos, y, y andaba en eso, nada más que, este, mi novio pues no era creyente, eso era como lo que se me hacía raro que no fuera creyente, o sea, no practicaba ninguna religión, ni nada, y, pero yo lo quería, y entonces estuvimos, este, estuvimos pensando en casarnos, de hecho, él pidió mi, pidió la mano, mi mano pues, ante mis padres, y todo, y, y en eso pues, como estaba en el grupo de, de los catecúmenos, hubo la primera convivencia a nivel nacional de jóvenes, cuando, en esa convivencia, yo lo invité a él, él no quiso ir, yo, este, experimenté esa misma paz que siempre sentía en las convivencias, la alegría de estar con el Señor, y, y allí aprendimos el Salmo 44, que, que narra pues el llamado de, de, que el Señor nos hace, porque dice, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, y, y luego le habla a uno pues de, de que, de que serás reina, que serás princesa, de que eres pues amada por Dios, y todo eso a mí me fue impresionando pues, demasiado, que al final de la convivencia yo decidí, este, servirle al Señor, porque hicieron el llamado, dijeron, las, los jóvenes que sientan el llamado al sacerdocio que se pongan de pie, y empezamos a cantar el Salmo, y, y el Salmo pues, para mí, para el, ese Salmo pues es algo clave, por eso lo, lo estoy nombrando, este, casi todo, y entonces dice, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, tu gracia, la gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre, y cuando estábamos cantando eso, este, se levantaron creo como setenta y cinco jóvenes para el sacerdocio, y ya después, yo dije, y vamos, van a seguir las muchachas, pero, pues yo ya estaba comprometida, ya me iba a casar y todo, pero el Señor, este, me acuerdo que me puse así, me agarré de los pies, o sea, no quería yo que el Señor me llamara, pero cuando ya se vinieron y se sentaron los jóvenes, hicieron el llamado que las chicas que quisieran seguir, este, el camino de la vida religiosa, no sé ni cómo me, me solté, y cuando me di cuenta, pues estaba enfrente, recibiendo la bendición de, de un, este, cardenal que había ido en representación del Papa, y, y pues fue un mar de lágrimas, o sea, para mí fue algo realmente impresionante, que de esa forma el Señor me llamara así tan de repente, y recordé aquello de cuando niña que decía, quiero ser monja, después de eso, este, cuando llegué a la casa, pues tenía la visita de mi novio y él, él me habló por teléfono, porque se vino una tormenta muy grande, y me dijo que, que se había sentido un poco triste, que sentía como que me iba a perder, y yo le dije, pues en efecto, yo creo que, el Señor me llamó para ser monja, y, pues él se quedó así y me dijo, yo ahí no me meto, o sea, a, 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 eres libre, ¿no? Y él, pues siempre decía, si, si es tu amor, pues volverá, y si no, pues nunca lo fue, y así, medio bohemio, pero fue cierto, y realmente, pues ya después de eso, este, todo lo que vivía en, 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 en la celebración de la palabra, y en las Eucaristías que participaba, sentía que el Señor me seguía llamando, pero, como tenía mucho apego por mi novio, yo, este, empecé a sufrir, decirle, ay Señor, este, a lo mejor me caso, y lo convenzo, y hago de que él, este, se vuelva la religión católica, y qué sé yo, la cosa fue que, entre la lucha del enseñamiento, volví con él, y duramos un año más, pero, la, la inquietud por la vida religiosa no, no me dejaba en paz, y, y hasta que un buen día, pues, el Señor fue poniendo los medios, porque, el, este, él, me fue fallando, de alguna manera, pues, no llegaba a la cita, o llegaba tarde, o, así, y él me decía, no sé por qué hago esto, si yo te quiero, y, así, me hacía sufrir, entonces, le dije, sabes qué, vamos a dejar un tiempo, yo lo voy a pensar con calma, y, este, y no nos vamos a casar en este año, vamos a esperar, y el Señor nos va a decir que es lo que, a mí en especial, que es lo que quiere de mi vida, la segunda convivencia a nivel nacional de los jóvenes, del camino, volvía, ya no tenía novio, entonces, este, le pedí también mucho a nuestro Señor que me diera la gracia, de, de olvidarme de él, si él no me convenía, de no llorar más, porque yo chiaba mucho, era muy llorando, y, desde que decidí despedirlo, decirle que, que iba a dejar un tiempo, ni una lágrima más por, por él, ni por ningún otro muchacho, así que eso fue para mí un signo de que el Señor me, me quería para la vida religiosa, y en esa segunda convivencia, el Señor me volvió a llamar, y, y volvieron a decir lo mismo, y ya me levanté, pero con mucho más seguridad, y ya después empecé a buscar, en dónde, ahora sí, estaba segura de que el Señor me llamaba, y de que quería algo diferente para mí, en mi vida, cuando, este, seguí, busqué, ahí en Costa Rica, estaban las hermanas de la Cruz, y, este, fui con una amiga, y cuando llegué a la amiga le hicían más caso que a mí, y, pues, como que me decepcioné un poquito, pero después ya fui sola, y le dije a la madre que la que sentía inquietud por la vida religiosa era yo, me aceptaron, y cuando vivía ya el, 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 la primera etapa, que es el postulantado, este, el convento estaba muy cerca de mi casa, como a dos kilómetros, y cuando estuve ahí, este, nos llegó a visitar la madre general, que ellas tienen un gobierno general y está en México, nos llegó a visitar la madre, y yo le dije que, que yo estaba muy a gusto ahí, que me sentía contenta, que me gustaba ese estilo de vida, quería ser de la Cruz, pero que sentía que el Señor me llamaba a salir de mi tierra, como la palabra de Abraham se cumpliera en mi vida, pero que yo estaba segura, que yo sabía que salir de la tierra, pues, era salir del pecado, de donde el Señor me había rescatado, de salir, de este, de mi yo, o sea, de mis propios gustos, porque en la vida religiosa, pues, tienes que dejar muchas cosas atrás, de lo que a ti te gusta, porque haces votos de obediencia, de pobreza, de castidad, entonces, cuando la madre me escuchó, pues, con calma, y ella así con mucho, eso sí que Espíritu Santo me dijo, si es de Dios, se va a cumplir, y si es de otra paloma, pues no, entonces, este, pues yo le hice caso, entré al noviciado, y como a los quince días, este, fue la Pascua, este, yo sentí en esa Pascua que el Señor me volvía a decir lo mismo, sal de tu tierra, pero yo dije, pues, yo ya lo expresé, ¿verdad? o sea, ya, si se cumple, y recibí la llamada de la Madre General, que si siempre estaba dispuesta a salir de Costa Rica, yo le dije que sí, y era un caso muy raro, porque ellas, generalmente haces el noviciado en donde entras, el postulantado y el noviciado, y ya cuando profesas es cuando te sacan del país, o te vas a hacer una experiencia a otro lugar, y me dijo que si quería hacer mi experiencia en Moesto, California, y yo le dije que sí, mi noviciado ahí lo hice, pero ahí se me vinieron muchas cosas encima de mi pasado, me di cuenta que tenía que sanar situaciones familiares y muchas cosas, entonces, este, las madres me miraban así como media sufrida, y me dijeron que me fuera para mi casa, que me fuera un año, y a mí me impactó la noticia, y la verdad que no, no me gustó, y me fui a la capilla y le dije, nuestro Señor, tú dijiste que si quería ser religiosa, yo te respondí, porque ahora me mandan para la casa un año, y entonces me fui a, tenía aquí en Tijuana, donde vivo ahora, cerca de donde vivo ahora, este, un primo mío religioso, y él este, yo le hablé por teléfono, le dije que me tenía que ir para Costa Rica, pero que yo quería seguir siendo religiosa, y pues como salí de ellas, sales sin ser religiosa, o sea, sin permiso, sin nada, simplemente así me mandaron para la casa, entonces yo le dije que quería visitarlo a él, y él me dijo que encantado de la vida, él quería que yo viniera a México, y ya pues arreglamos todo, y yo me vine a San Diego, y él me recogió, y en Tijuana él estuvo hablando conmigo, me dijo que si quería siempre ser religiosa, le dije que sí, pero que ya no sabía ni qué, ni a dónde, me dijo, te voy a llevar a un paseo, y yo a un paseo sí, y el paseo era este lugar, este convento, y cuando llegué, llegué a la capilla, y este, mi director espiritual le muestro, me había regalado una tarjeta, pero como yo estaba llorando y todo, la eché en mi Biblia y ni me fijé, cuando llegué aquí ya con calma, abrí mi Biblia, y miré la tarjeta, y era San Francisco y Santa Clara, y adentro decía, el Señor te va a llevar al lugar exacto de su voluntad, ten confianza y buen ánimo, a mí eso fue algo sorprendente porque yo realmente, el Señor, yo quería ser de la cruz, yo quería ser religiosa de la cruz, pero el Señor quería que yo fuera franciscana, entonces, Él hizo todo ese movimiento para que yo llegara aquí, y este, y pues ya, le di mi testimonio a la madre, le dije, madre, pues yo estoy aquí, y creo que, que el Señor me trajo, sin yo querer y todo, me quedé una semana, me gustó mucho, me sentí como pez en el agua, este, y me fui para Costa Rica, le avisé a mi familia que me, me iba a cambiar de lugar, y ellos no sabían, ni que, como salí yo de, de las hermanas de la cruz, ni que era seglar, ni nada, nada más les dije, me voy a cambiar de congregación, y ya me vine para acá, y ya tengo ocho años aquí, el año pasado profecé de, de solemnes, ya este, ya estoy casada, y este, este, este significa, pues que ya, este, me casé con Cristo, mi esposo, y estoy realizada, estoy feliz, y, pues ese es mi testimonio, y lo doy con alegría, porque sé que, que el Señor es maravilloso, y tiene para ti, un plan de salvación, nada más es que uno se abra, y escuche el llamado que el Señor, le da a través de la palabra, y de los acontecimientos en tu vida, así que, aprovecho, pues para invitarte, a, abrirte, pues a, al, a lo que Dios quiera para ti, que no siempre es lo que uno quiere, porque pues, como yo les digo, yo, primero yo quería, este, estar casada, y tener hijos, y todo, después el Señor me llama a la vida religiosa, y yo quería ser de un, de un, de un estilo, y ya luego el Señor, no, vas a ser de, de, soy franciscana, o sea, soy Clarisa, de, fundada por Santa Clara de Asís, y ahora, pues eso es lo que, lo que tenía yo para compartirles.